¿Estás pensando en cambiar de smartphone o tienes un OnePlus 6? Hoy me gustaría contarte cuáles son las diferencias y similitudes existentes entre el OnePlus 6 y el OnePlus 6T. Un producto que tiene un precio oficial que parte de los 549€ la versión con 6GB de RAM y 128GB de memoria interna. Vamos a ello. La primera diferencia entre ambos la encontraremos en las dimensiones, pues el terminal más nuevo es 0,18cm más largo y apenas 0,06cm más estrecho. Una vez nos ponemos a manejarlos, advertiremos que ambos incorporan una pantalla Optic AMOLED Full HD+, compatible con el espacio de color sRGB y DCI-P3, que es de 6,28 pulgadas y trae de forma predeterminada un tono más cálido en el 6 y de 6,41 pulgadas en el 6T. Mas con este último se sale ganando a nivel visual también en gran parte porque el notch es notablemente más pequeño. En forma de Wii con apenas un centímetro en la parte más ancha, la mitad del espacio ocupado por el teléfono de la anterior generación. En ambos con una cámara para selfies con sensor Sony IMX 371 de 16 megapíxeles, con apertura f2.0, enfoque fijo y píxeles de 1 micra. Pero ojo al dato, el OnePlus 6T no trae LED de notificaciones, una carencia que no gustará a muchos usuarios. ¿Alguna sorpresa al darles la vuelta? En realidad parecen un calco, aunque el 6 tenga un acabado Mirror Black que hace que la superficie sea un auténtico espejo. Y en el 6T, Midnight Black con terminación mate. La distribución de elementos no ha cambiado, salvo por el hecho de que en uno de ellos no hay sensor de hueia dactilar en la pared trasera. En cuanto al peso, el OnePlus 6 es 8 gramos más ligero. Al menos sobre el papel, los dos tienen las mismas cámaras. Una principal con sensor Sony de 16 megapíxeles, apertura f1.7 píxeles de 1,22 micras, estabilización electrónica y óptica y enfoque por detección de fase. Y una cámara teleobjetivo con sensor Sony de 20 megapíxeles, apertura f1.7 píxeles de 1 micra y enfoque por detección de fase. El OnePlus 6T es 0,07 cm más grueso en uno y otro, habiendo en el lado izquierdo el control de volumen del sonido y el acceso a la bandeja doble para la SIM. Mientras que en el lado derecho se emplazan el botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla y el deslizante para cambiar entre los tres modos de sonido. En el lado superior hay un micrófono secundario y es en el lado inferior donde tendremos otra diferencia relevante. El 6T no cuenta con conexión dedicada para auriculares, así que será preciso utilizar el adaptador USB-C a jack audio incluido en el paquete de venta. En los dos el altavoz lo tenemos en la parte izquierda, en el centro el puerto USB-C y en la parte derecha el micrófono, en un formato diferente en el OnePlus 6. En ambos tengo ya instalado Android 9 y se cuenta con LTE con 4x4 MIMO, Wi-Fi de banda dual, Bluetooth 5.0 con aptX HD, NFC, GPS más o NAS más Galileo, acermetro y giroscopio y una memoria interna UFS 2.1 que podía ser de 64, 128 o 256 GB en el OnePlus 6 y de 128 o 256 GB en el modelo más reciente. Te cuento cuál es la innovación técnica incorporada en el OnePlus 6T. Viendo este plano te podrás imaginar cuál es. Un sensor de huella dactilar integrado en la pantalla que, para ser franco, a mí al menos me ha funcionado de forma intachable y sin fallos desde que tengo el terminal. El 6 tiene el sensor en la pared trasera que, se podría decir, es el más rápido y efectivo que he probado hasta la fecha. Tampoco debemos olvidar que OnePlus cuenta con uno de los sistemas de reconocimiento facial con mejor respuesta del mercado. Como he dicho muchas veces, es tal la efectividad que no tengo que perder ni un segundo. Si ahora nos centramos en el apartado rendimiento, ¿hay diferencias? En realidad no debería, pues los dos traen el mismo hardware. El procesador Snapdragon 845 de 8 núcleos hasta 2,8 GHz, GPU Adreno 630 y memoria RAM de tipo LPDDR4X que puede ser de 6 u 8 GB en función de la variante escogida. Los juegos se disfrutarán y mucho. Hay gran calidad en gráficos y fluidez en las secuencias. Para mí no es esencial, pero sé que a muchos les importará cómo suene el altavoz al reproducir música. Te puedo asegurar que en el 6T se ha mejorado este elemento de hardware y al comparar se nota. Los agudos se aprecian más nítidos, el sonido parece más concentrado e importante. Las frecuencias medias y bajas son más sólidas y refuerzan la experiencia. En ajustes de audio por software, como ves, no hay diferencias. Ahora solamente falta contar con un sistema estéreo. Debo felicitar a OnePlus por ponerse las pilas y escuchar a sus fans, pues en el 6T se ha incorporado una batería de 3.700 mAh, 400 mAh de capacidad extra comparado con la anterior generación. ¿Se nota el cambio? Pues sí, ya que acorde a mis mediciones he obtenido entre un 20 y un 25% más de autonomía en juegos y al reproducir vídeo. Ahora se puede decir que el nuevo smartphone es de lo más completo que hay. Por otro lado, sea cual sea el que elija, se cuenta con un supercargador de 5 voltios y 4 amperios. El tiempo de recuperación de energía en el 6T llevará algo más de tiempo, pues cuenta con 400 mAh más de batería, pero en 50 minutos ya se alcanzaría un 80% de carga. Antes de pasar al apartado de cámara, me gustaría mostrar algunas carcasas que se pueden comprar aparte de la transparente, blanda y con superficie traslúcida incluida en el paquete de venta. Tenemos una con superficie de nylon, lo que le da resistencia a arañazos superficiales, aporta un buen agarre y le da estilo. La cara interior tiene un acabado suave y a tercio pelado. Luego tenemos la carcasa de silicona con acabado sedoso y llamativo rojo, que a mí me ha gustado mucho como le sienta al terminal. En la parte interior volvemos a encontrarnos con un acabado a tercio pelado, pero si quieres una carcasa más slim y acabado menos convencional, entonces el modelo Sandstone podría ser la opción. Yo siempre recomiendo usar carcasa, pues entre otras cosas protegerá las ópticas de la cámara trasera. Los precios de venta de los accesorios que muestro están entre los 22 y los 27 euros en la tienda oficial. Lanzada la aplicación de cámara, queda claro que las diferencias son aparentemente inexistentes, con la misma distribución de accesos en pantalla incluido el que permite aplicar un zoom óptico de dos aumentos. Está también el escritorio con varios modos de cámara, entre ellos el modo pro con el que obtener fotos en formato RAW y el ajuste de parámetros como el valor ISO, el balance blancos, el tiempo de exposición, el enfoque de la escena y el nivel de exposición. Incluso se pueden guardar dos configuraciones con los cambios realizados. Y ahora toca presentarte fotos y vídeos a nivel comparativo tomados con las cámaras de ambos terminales, para que puedas opinar por ti mismo y saber si hay diferencias. Si quieres, al terminar el vídeo puedes anotar tu opinión en la sección de comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!